Al sodio se le considera como el principal cation extracelular, así como el determinante de agua en ese espacio. Su determinación plasmática se denomina natremia y sus valores normales oscilan entre 135 y 145 mil equivalentes litro. Como ya expusimos en el anterior audiovisual, sus valores deben ser determinados en casos de alteraciones neurológicas, así como en descompensaciones diabéticas, signos clínicos de deshidratación y en la insuficiencia renal aguda o en la descompensación de insuficiencias crónicas. Se considera hipernatremia cuando sus valores superan los 145 mil equivalentes litro, siendo leve hasta 150, moderada hasta 160 y grave a partir de 160. Esta hipernatremia se puede dar por pérdida de agua, como ocurre en la diabetes insípida, en la que hay un déficit de hormona antidiurética con la consiguiente pérdida de agua renal. También en la diabetes mellitus, por pérdida renal de agua debido al efecto osmótico de la glucosuria excesiva. Y también en los cuadros de abundantes diarreas con más pérdida de agua que de sodio. Por otro lado, la hipernatremia se puede producir también sin pérdida de agua. Y esto se produce en caso de no beber o bien en caso de beber agua marina. Por su parte, la hiponatremia consiste en el descenso de la concentración plasmática de sodio por debajo de 135 mil equivalentes litro. Pero antes de confirmarlo debemos asegurarnos de que no se trata de una pseudohiponatremia, como ocurre en caso de haber hiperproteinemia o de haber hiperlipidemia. Y como podría suceder en el caso de hiperglucemia. Como los valores de proteínas y de lípidos no se suelen determinar en urgencias, nos debemos basar en otros parámetros como por ejemplo la osmolaridad. La hiponatremia verdadera se asocia siempre a una osmolaridad plasmática real disminuida. Los valores normales de la osmolaridad oscilan entre 275 y 295 miliosmoles litro. Si nos encontramos con una hiponatremia asociada a una osmolaridad normal o aumentada, entonces debemos sospechar una pseudohiponatremia. Una vez constatada la hiponatremia, esta debe clasificarse según su intensidad. Así se considera que es leve hasta 125 mil equivalentes litro, moderada hasta 115 mil equivalentes litro, y severa por debajo de estos 115 mil equivalentes litro. Se consideran como causas de hiponatremia las que producen pérdidas renales de sodio, como es el caso de los diuréticos, del hipoaldosteronismo y de diversas nefropatías. También causan hiponatremia las pérdidas externales de sodio, como ocurre con cuadros de vómitos y diarreas, en caso de aspiración nasogástrica continua, o en pacientes que sufren grandes quemaduras. La hiponatremia es posible que se produzca por dilución, como ocurre en pacientes cirróticos, o en casos de secreción inadecuada de hormona antidiurética, en la que el exceso de vasopresina va a producir una reabsorción tubular masiva de agua libre y producirá y esto inducirá a esta hiponatremia. Y finalmente, la polidipsia psicógena también producirá una dilución del plasma que conllevará a la hiponatremia.